Muy buenos días. En primer lugar, gracias por acompañarnos esta mañana en este acto de presentación de una nueva programación trimestral, la decimosétima ya de Cartagena Piensa, el programa público de pensamiento y cultura científica de nuestro municipio, que va a ir esta vez de abril a junio. Me acompaña para ello mi compañero, el concejal delegado de Cultura Carlos Piñana, Pepa Martínez, de la Asociación de Memoria Histórica de Cartagena, Jason Oswaldo, del Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia, José Luis Serrano, responsable de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad Politécnica de Cartagena y Géle Artés, representante del Grupo Promotor de Cartagena Piensa, que a continuación intervendrá. Es siempre para mí una gran satisfacción este momento en que damos a conocer el programa del nuevo trimestre de uno de los proyectos culturales más relevante y de mayor proyección y reconocimiento de nuestro municipio, que lleva un gran trabajo detrás, que hace ese grupo tan importante que es el Grupo Promotor de Cartagena Piensa. Y ahora se podrá comprobar cómo esto está justificado por la calidad del programa y de sus invitados e invitadas. Quisiera subrayar que es ahora cuando la crisis que soportamos como sociedad y que afecta a todo el mundo, convertido de verdad en aldea global, se multiplican y se acumulan, desde la crisis económica y social a la energética y medioambiental, de la pandemia a la guerra en Europa. Cuando más aguda se hace la sensación de incertidumbre respecto del futuro, es cuando es más necesario hacer un proyecto que busca debatir colectivamente, pensar juntos y juntas y ayudar a comprender estos retos formidables como es Cartagena Piensa. El trimestre se abre el 19 de abril con la presentación del último trabajo de uno de los más importantes historiadores hispanistas vivos, el británico Paul Preston, catedrático de mérito en la London School of Economics y Premio Príncipe de Asturias de Historia Contemporánea, que presentará en un acto telemático su libro «Arquitectos del terror, franco y los artífices del odio». Este acto forma además parte de las undécimas jornadas de la memoria histórica de Cartagena, con las cuales compartimos también otros actos relevantes que detallarán a continuación Pepa Martínez como representante de la asociación. Fiel a su compromiso con traer a debate en el ágora pública los principales problemas que preocupan e interesan a la ciudadanía, el programa de este trimestre abordará también cuestiones tan trascendentes como la actual guerra en Ucrania, que será puesta en su contexto y significación por el profesor y ensayista Carlos Taibo, el debate sobre la renta básica a cargo del también profesor y ensayista Daniel Reventos, uno de los mayores especialistas en este tema de nuestro país, las transformaciones antropológicas del sujeto contemporáneo por la escritora psicoanalista y ensayista Lola López Mondejar o la reflexión sobre el verdadero significado de la compasión en un mundo injusto, que es el tema del último libro del teólogo y filósofo Juan José Tamayo. El programa de Cartagena Piensa para este trimestre que acaba de comenzar recupera la presencia del gran físico, estudiador de la ciencia y ensayista, vicepresidente de la RAEL Academia Española, José Manuel Sánchez Rom, que no pudo realizarse el trimestre pasado, acto relevante, que es de tarea del representante de la OPCT con quien lo realizamos. Pero es mucho más lo que recoge este programa. Así, dedicamos una atención especial a Latinoamérica, con actos sobre el proceso de paz en Colombia o la violencia en México, con investigadores muy notables. Se desplega de nuevo esa parte del programa que está comprometida con nuestros barrios, con nuestros pueblos, que incluye el taller de filosofía para niños y niñas, que con el título Emociones y filosofía, razonar y sentir, se desarrollará en el Colegio Fernando Garrido, en canteras de la mano de Lara Soler. Se realizará una nueva sesión de las actividades territoriales que se hacen en colaboración con la Concejalía de Ciudad Sostenible y Proyectos Europeos alrededor de la agenda urbana del municipio, ahora en el barrio de la Concepción, dirigidas por la arquitecta y bióloga urbana Mar Melgarejo. Hay también actividades de los Cafés Conciencia y Pensamiento, en colaboración con la cafetería El Soldadito de Plomo. También hemos incluido una nueva edición del exitoso curso de filosofía para adultos, que venimos haciendo en colaboración con la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia, en esta ocasión dedicado a los retos filosóficos para el siglo XXI. Este trimestre, Cartagena Piensa hace una colaboración especial con el Festival de Arte Emergente Mucho Más Mayo, que se realizará entre el 27 de mayo y el 5 de junio, con un ciclo de Cartagena Piensa en Mucho Más Mayo, en colaboración con el Museo del Teatro Romano, que nos traerá tres filósofos invitados, Angélica Velasco, Santiago Beruete y Susana Monzó, que abordarán diversas cuestiones relacionadas con el tema elegido este año por el festival, extinguir, cohabitar, repoblar artes y políticas de lo vivo. Como se puede comprobar, una vez más, Cartagena Piensa nos presenta un programa muy rico y diverso, con invitados y propuestas de la mayor calidad que es posible por el ingente trabajo del Grupo Promotor, a los que tenemos que agradecer su insistituible compromiso, voluntario con la cultura pública, con el apoyo del equipo técnico de la Concejalía de Cultura y de otros departamentos municipales y con la complicidad colaborativa de otros actores decisivos, como son las universidades públicas de Murcia, la Humo y la Politécnica de Cartagena. Y de otras muchas entidades, asociaciones y empresas, en un trabajo colaborativo que multiplica los recursos y las sinergias para hacer de Cartagena Piensa un modelo de propuesta de innovación cultural cada vez más reconocido. Muchas gracias. Bueno, desde la Asociación Memoria Histórica de Cartagena queremos destacar el valor de la colaboración, porque gracias a la colaboración entre Cartagena Piensa y nuestra asociación se ha posibilitado el que este trimestre podamos tener un diálogo online con Paul Preston, que nos va a presentar su último libro, como antes ha comentado nuestro concejal David Martínez. Además, vendrá Luis Miguel Cerdera a presentarnos la biografía sobre el marino republicano cartagenero Pedro Prado Mendizábal. Jordi Petit hablará acerca de la represión franquista sobre el colectivo LGTBI. En cuanto al tema de la represión sobre los protestantes, esta va a ser una charla que va a impartir Santiago Sahuar. Y finalmente, como el último acto de nuestras jornadas de este año, asistiremos a la proyección del documental Una vida, una lucha, sobre el guerrillero José Caballero y su lucha primero en la guerra española y después en la resistencia francesa. Esta colaboración entre ambas entidades obedece a un objetivo común. La divulgación de algunos de los hechos más desconocidos de nuestra historia contemporánea. El afán por dar a conocer la verdad sobre los hechos que durante tanto tiempo se nos han venido ocultando en los libros de texto y en la opinión pública, como un acto pedagógico que despierte en las nuevas generaciones la inclinación a apostar por la democracia y el rechazo por los regímenes dictatoriales y totalitarios. La cultura debe estar siempre al lado de la libertad. La cultura al lado de la democracia. Y de esto se trata nuestra colaboración. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Estamos muy complacidos de poder contribuir en esta pequeña parte de un programa tan extenso y tan rico en actividades. Voy a reseñar simplemente tres que tienen relación con el contexto mundial especial por el que estamos pasando y que nos invitaba, nos resultaba necesario incluir actividades que tuvieran relación con la paz y la resolución de los conflictos. La primera de ellas es la exposición en colaboración con Amnistía Internacional que lleva como título Colombia, la paz esquiva a través de la cual queremos adentrarnos en las dificultades pero también en los avances de los acuerdos de paz alcanzados en este país suramericano en 2016. Avances que, entre otras cosas, se han producido gracias a la colaboración y la atención de la comunidad internacional incluida la sociedad española. En segundo lugar, el día 10 de mayo tendremos la charla que abordará dos temáticas por un lado del exilio republicano en México y por otra parte la desaparición forzada de personas en este mismo país. Será en colaboración con el Instituto Mora de la Ciudad de México y con el Colegio de la Frontera Sur ubicado en Chiapas. Los protagonistas en este caso serán Enrique Coraza de los Santos y Silvia Dutreni, dos profesores de origen uruguayo que abordan estas temáticas en sus trabajos investigativos y que hacen énfasis en dos procesos de reconstrucción de memoria. Por un lado, los que llevan a cabo los equipos de antropología forense de este país con la ayuda de diferentes instituciones académicas y por otro, los familiares y descendientes del exilio republicano español en este país. Finalmente, el día 12 de mayo tendremos la conversación entre el reconocido antropólogo catalán Joan Frigolet y Alejandro García, también reconocido profesor de Historia de la Universidad de Murcia. En este caso, abordará la heterogénea naturaleza de la violencia en México y este acto en concreto es realizado, organizado en colaboración con el Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia. Tres actividades que, como se puede ver, nos reflejan la severidad de la violencia, pero por otra parte, y quizás esto es lo más importante, nos aportan claves valiosas para trascender dichas situaciones de conflicto, siempre sobre la premisa de ubicar en el centro a las víctimas, a sus derechos, a la búsqueda de la verdad, la memoria, la reparación y la no repetición de los conflictos. Este tema, en esta ocasión, resulta tan pertinente por el contexto en el que vivimos. Reitero, pues, el agradecimiento a todas las personas que han participado en la elaboración del programa y les invito a participar de las actividades, a seguir aquellas que se realizan presencialmente, también las que tienen lugar online, y, por qué no, aportar a la realización del próximo programa. Buenos días, pues, en nombre de la Universidad Politécnica de Cartagena, quería agradecer, de nuevo, la invitación, hoy, para estar aquí presentando el programa y también para seguir siendo parte de él. Bueno, en ese agradecimiento, pues, va al grupo promotor incansable que ha hecho posible que esto se siga haciendo y también, por supuesto, al ayuntamiento en sus dos facetas, la más institucional, política, que ese 17, pues, no es fácil de conseguir, incluso con cambios en el ayuntamiento y creo que es muy de agradecer ese apoyo por encima de otras circunstancias y, por supuesto, al equipo técnico, Patricio, Paloma, Tenchi, tenemos aquí un equipo que es un lujo en esta ciudad, el que el ayuntamiento en conjunto hace su faceta más política y más técnica. Y luego, pues, nada, simplemente resaltar nuestro papel esta vez es pequeño, hay algunas propuestas que han quedado fuera como el profesor Tornero que seguramente entrarán en otras ediciones y es bueno que sigamos teniendo ideas y que haya variedad y nuestro papel esta vez pues es pequeño pero diferente porque tenemos la aportación de los espacios, tenemos José Manuel Sánchez Rón que es uno de los platos fuertes de esta edición a mi parecer, presentado por la rectora Beatriz Miguel en el Salón Isasperal que es un entorno muy bonito como merece la ocasión y algunos otros espacios en Agrónomos pues en interacción con Memoria Histórica y con otros programas que van dentro de Cartagena Piensa así que pues nada más de nuevo agradecer invitar a participar en las actividades y a continuar con este programa que creo que es una bandera de la que tiene que estar orgullosa la ciudad y la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias. O queda ya que añadir a la presentación de la nueva programación del Cartagena Piensa insistir en el interés del programa valorar la importancia de la colaboración con otro grupo y asociaciones y felicitarnos de que el Cartagena esté ya en el número 17 le falta muy poquito para llegar a la mayoría de edad que cómo se va fortaleciendo como programa cómo va matizando el perfil de Cartagena como una ciudad con entidad cultural como un referente a nivel estatal y posiblemente a nivel internacional fuera ya de nuestras fronteras y cómo el Cartagena va aumentando va ampliando su hoja de ruta entendiéndose como una red en la que va mezclando intereses territorios espacios con un resultado aún por definir porque se va generando y creando sobre la marcha pero que a diferencia de la liquidez con la que suceden las cosas ahora los resultados del programa del Cartagena Piensa son son sólidos presentes y con clara vocación de permanencia así sucedió el otro día en la asamblea general que tuvimos una participación altísima de las asociaciones y colectivos que participan activamente en el tejido cultural de la ciudad en esta asamblea se analizaron la trayectoria del programa durante estos cinco años y se dibujaron las líneas de actuación futura donde la programación de conferencias y eventos con grandes pensadores y filósofos de recorrido importante renombre e influencia van a compartir espacio con otras tareas de más a pie de calle donde desde espacios concretos y pequeños con estructuras básicas van a participar en el desarrollo del activismo cultural y participativo para poner todo esto en marcha el Cartagena tiene pocas cosas en realidad tiene el equipo técnico de la concejalía de cultura y el grupo promotor el equipo técnico aquí presente que ya habéis mencionado que facilita y posibilita que exista y el grupo promotor que son grupicos de ciudadanos y ciudadanas que voluntariamente participamos yo soy del grupo promotor y hablo aquí en nombre de todos mis compañeros en el diseño propuestas y desarrollo del programa así parece que así es muy sencillo sin embargo ahí donde está su gran valía la gran valía de lo que Cartagena piensa es haber sido capaz de crear un espacio donde la participación ciudadana sea real y concreta el grupo promotor es un grupo muy ambicioso y tiene muchas ideas y quiere poner muchas cosas en marcha queremos que Cartagena sea conocida como un referente lo mismo que es conocida pues o la mar de música el mucho más mayo el mandarache el del linde queremos que Cartagena sea conocida como un referente de pensamiento cultural y eso sería perfecto organizar el encuentro de las ciudades que piensan eso nos tiene emocionados queremos hacer un encuentro de que sea aquí la sede de las ciudades que piensan eso es lo que yo quería escuchar y no creo que no hay mejor cierre que lo que acaba de decir el concejal que Cartagena va a ser la sede de las Cartagena de las ciudades piensas muchas gracias por haber venido y hasta la próxima muchas gracias Gracias.